La Mujeres y los Niños se han exiliado Incluso muchos ancianos no se marcharon Se quedaron para reherramar su sangre Y que posiblemente morirán de hambre Sin miedo defienden su bandera Sin miedo defienden su familia Se defienden a tiros contra un asesino Se defienden como pueden de sus vecinos No esperaban nunca un ataque tan cruel Nadie esperaba ser soldado de repente Los hombres se han quedado para morir Luchando por su patria y su porvenir La Mujeres y los Niños se han exiliado Incluso muchos ancianos no se marcharon Se quedaron para derramar su sangre Y que posiblemente morirán de hambre Los soldados invasores vienen engañados Los soldados Algunos prisioneros lo han revelado No sabíamos que veníamos para atacar Este es un país hermano No le queremos mal Los soldados Pero los humanos siempre estamos en guerra Millones de seres murieron en las guerras Muchísimos Muchísimos nacieron en medio de las guerras Debemos seguir luchando Debemos seguir luchando para acabar con la guerra La Mujeres y los niños se han exiliado Las mujeres y los niños se han exiliado Incluso muchos ancianos no se marcharon Se quedaron para derramar su sangre Y que posiblemente morirán de hambre Y que posiblemente morirán de hambre No a la guerra 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 No a la guerra